Porque parece que nos vamos a ir con el 0 a 0. Canelo filtra, no hay fuera de lugar, atención, cae, cae el gol, cae el gol, cae el gol. ¡No! Termina vaciando el impacto el Charal. Dejan a Carlos Cisneros al frente con Antuna, se quejan de una falta, se quejan de una infracción. ¡No! Pero como sea, Chivas se le presenta así en la última prácticamente esta opción. ¿Y no había fuera de lugar? También seguramente se está revisando. Ahí está atacando a los espacios de los centrales el equipo de Chivas. Cisneros, ahí ya le había ganado a velocidad a los centrales, después se saca al arquero, pero se va cerrando, se va cerrando el ángulo. Es un error, obviamente, pero él se convirtió.